La negra, bien negra Esa neguita para ti, papá ¡Chao! ¡Buerro! Toma tu leche Toma tu leche Toma tu leche Toma tu leche Y es pesa Yo se va a abrir Y nos acuerdan de La Rumba 7 de octubre ¡Sí! ¡Cucho! ¡No! ¡Yes! Quiero que escuches mi amor Que te recuerdo esta pasión Triste como que el ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Que te recuerdo esta pasión Triste como que el ayer Que solo dejaste mi amor ¡No! 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 Quiero que escuche mi amor, que te dejaste esta canción Triste como que la llegue, que te dejaste mi amor Quiero que escuche mi amor, que te dejaste esta canción Triste como que la llegue, que te dejaste mi amor No, 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 no me quisto, no es no hay más de amor en mi vida Hacemos mi vida y la llegue, que te dejaste mi vida Y que te dejaste la llave, que te dejaste el amor Y que te dejaste la llave, que te dejaste el amor ¡Muy tarde! ¡Muy tarde se le dio a la acción, oye! ¡Maldita de tenencia! 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 que delante Maestro lo estamos buscando con la gente de Santandita la gente de Agustino la gente rica mucho la gente managuaia